¿Y JLB? En el 28. Gracias. Sí. Busco a Wayne Harris. ¿Quién? Se supone que está con Roy Daruscher. Ah, creo que están en el Estudio B. Bien, gracias. ¿Entiendes? Sí, todos sabemos que eres muy buen músico, hermano. Tienes muy buenas pistas. Dime ahora cómo te sientes. Muy emocionado. Y quiero agradecerte a ti y a WJLB por ayudarme así. Aprecio eso. En verdad estoy tratando de poner el lado este de Detroit en el mapa de la música. ¿Entiendes? Haremos lo posible. Espero que algún canal se interese en esto y la industria nos vea. Y nos firme a todos. Aquí crean los valores muy bien. ¡Oh, JLB! ¡No! ¡JLB! ¡No! ¡Por favor! ¡Det... ¡Déjame esto! ¡Jeffrey! ¿Cuánto llevas en el juego, nene? Unos 15 años. Muy bien. Eres tenaz. Te felicito. Es un verdadero honor para mí estar en WJLB y que hagan esto por mí. En verdad lo aprecio. No hay problema, hermano. Estamos aquí para representar a Detroit. Nos importan nuestros artistas y nuestra casa. Y espero que tengas una carrera de mucho éxito y sé que la tendrás. Llegarás muy lejos y todo por la 313. Claro que lo haré. Lo haré por todos. Esto es por Detroit, por 313. Gracias, señora Gilliland. Cuando quieras, Jimmy. Que descanse. Oye. Oye.